El tema de los semáforos en Bogotá es un tema muy delicado porque hace que en la ciudad tengamos semáforos que operan con tecnologías de más de 20 años de uso y que solamente un proveedor sea el que la provea, que es Siemens y este se gane más de 20 millones de dólares, algo así como 60 mil millones de pesos al año por una tecnología que no funciona. Ahora, estas fallas en la contratación de los semáforos que ya le habían pasado también a Samuel Moreno y al alcalde Petro, no son únicas de lo que nos está pasando en semáforos es lo mismo que estamos viendo que está pasando en el metro, que está pasando con el Transmilenio de la Séptima y es toda esa gran complejidad que tiene Colombia para poder hacer procesos de contratación con temas delicados como la corrupción. No es gratis todos esos problemas que hemos visto de las 4G o de Brech o mucho más el carrusel de la contratación que pasó con las fases de Transmilenio. Yo creo que lo que, si algo tenemos que aprender es que hay que construir solo construido y esa política del alcalde Peñalosa de llegar a buscar transformar la ciudad a partir de nuevas ideas probablemente hace 20 años le funcionaron algunas, pero en este momento todas ellas han estado en dificultades por el tema de contratación y los semáforos es ese caso. Lo apropiado sería que el alcalde reconociera que hay que construir solo lo construido y comenzara a pensar en alternativas para que este contrato, que seguramente se va a caer tarde o temprano desde el punto de vista jurídico, se inicien las bases para que el próximo alcalde sea el que nos deje un sistema de semáforos y que ese alcalde desarrolle toda una política que construya sobre lo que está construyendo y diseñando el alcalde actual Enrique Peñalosa.